Y de ser presbítero o sacerdote no supone únicamente asumir una función o un cargo mediante el orden, el sacerdote recibe como don una fuerza particular y una misión en favor de sus hermanos en la fe. Que como podéis entender esto nos viene grandísimo, cualquier sacerdote cuando se ordena se da cuenta de la desproporción, ¿no? Me viene grande el sacerdocio, nos viene a todos grande ser Jesús cuando somos pobres pecadores, ¿no? Pero nosotros queremos parecernos a él, queremos ser el amor del corazón de Jesús. Es hermoso verlo así. Fijaros lo que dice santo Tomás de Aquino, la ordenación sacerdotal no se administra como un medio de salvación para el individuo, sino para toda la iglesia. Es una cosa muy importante que yo aprendí desde pequeño, me enseñaron mis padres, que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Los bautizados, por el hecho de ser bautizados, son sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, pues el sacerdocio ministerial que yo recibí por mi orden sacerdotal está para servir, para servir al sacerdocio común que tienen todos los fieles que ofrecen con él el propio sacrificio de su vida. Fijaros, dice santo Tomás de Aquino también, solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Y el santo curador decía, el sacerdote continúa la obra de la redención en la tierra. Y él mismo decía, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Ojalá podamos ser los sacerdotes siempre el amor del corazón de Jesús. Amén. 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 Amén.